Uy, ya llegó la pizza Llegó la pizza Llegó 5 minutos tarde Oiga, por favor Me vas a regañar Llegó tarde Váyase de aquí con su pizza No, no, señor Ya quiero la pizza ¿Ya quieres la pizza? Sí, disculpa, mi amigo Cone Eres muy grosero Y ya sé que tu trabajo está muy difícil Entonces ya quiero la pizza Muchas gracias Es que el trabajo mío es la correa Si no llegaba con las pizzas Las entregadas a ustedes Ok, ya gané Gracias, señorita, nada de ella De nada, me los ha empezado Adiós, gracias Adiós Cone, tú debes tomar Tomar el ejemplo de ese muchacho No como tú Que siempre estés jugando En tu celular No, yo me gustaba En tu celular En esta vida Siempre deben de estudiar Y echarle ganas Y no estar siempre en el celular Con mi amigo Cone Malo Este es el consejo que le dijo su amiga Nadejna No, yo me gustaba